Música Ahora se ve como llegó un taxista Va pasando Ahí se detiene Porque Está viendo Que viene un tipo Se echa de reversa ligeramente Y ahí Se va a parasear Como ahí viene el tipo Aquí Se echa de reversa Y aquí viene un tipo Todo borracho Entonces el taxista Ya se echa de reversa En la parte de abajo Se ve como aquí va caminando Se baja Lo intercepta Y Lo empieza a amagar En estos momentos Lo golpea Es cuando yo escucho los ruidos Escuchan fuerte Los golpes que le da Contra Incluso si oye su cabeza Contra la pared Ahí lo está golpeando Este es el tipo Lo está golpeando Lo golpeando El taxi está ahí parado No sé qué le está haciendo Ya lo tiene en el piso Le golpea la cabeza Al parecer ya Lo atracó Lo deja tendido Se sube a su taxi Para emprender La graciosa Huida La graciosa La graciosa Gracias.